Hola, el vídeo de hoy lo llamé Crea un libreto para tus entrevistas rápido y vendedor. Así que vamos, las entrevistas, como ya lo he dicho muchas veces, las entrevistas se preparan, las entrevistas tienes que llegar con tu libreto prácticamente en la cabeza. ¿Para qué? Para que no vayas a pensar ninguna respuesta en el momento, sino que ya las tengas todas muy bien interiorizadas, pensadas, entendiendo yo qué quiero, tú qué quieres realmente decir y contar sobre ti, y esto pues claramente va a hacer que tu entrevista sea supremamente ganadora. ¿Qué es importante entender? Que en el libreto debemos de tener muy claro, muy específico, nuestras competencias laborales diferenciadoras, eso que nosotros hemos venido desarrollando en nuestra vida profesional, en nuestra vida como estudiantes, esas competencias que yo sé que me hacen fuerte, ¿verdad?, en el mercado, eso por lo cual una empresa debería de contratarte a ti y no a cualquier otra persona, eso que a la final te diferencia de los demás. En el libreto tenemos que tener esto específico, tenemos que tener esas palabras claves, tenemos que tener, ¿verdad?, esas competencias muy bien identificadas, ¿para qué? Para cuando me hagan preguntas como cuáles son tus fortalezas, háblanos de ti, por qué contratarte a ti, ¿verdad?, qué le ofreces a la empresa, pues ya tengo esas palabras claves identificadas y simplemente lo que voy a hacer es que las voy a contar. Ahora, en la otra parte de ese guión, digámoslo así como tal, lo tenemos que enfocar hacia la, si la tienes, pues claramente hacia la experiencia, pero la experiencia, acuérdate que no es contar como todo ese manual de funciones o toda esa cantidad de cosas que tú hacías, sino realmente nos vamos a ir a lo estratégico y a lo que la otra persona quiere escuchar y le encantaría escuchar, pero que no te lo va a preguntar, y es el resultado. Cuando contamos el resultado, lo que tratamos es de hacer una historia con cada uno de los resultados. ¿Y cómo así armar una historia, Claudia? Pues vale, es muy sencillo, o sea, cuentas qué pasaba, cuentas cuál que identificaste, cuentas qué había cuando llegaste a ese cargo, cuentas los hallazgos que hiciste, lo que encontraste, lo que evidenciaste, después cuentas lo que tú propusiste, lo que tú hiciste, verdad, lo que tú, a quiénes entrenaste, o sea, cuentas eso que tú hiciste y después vienes y cuentas cuál fue el beneficio que esto le trajo a la empresa, incremento en ventas, disminución de PQRS, por ejemplo, la implementación de un CRM y pudimos hacerle seguimiento preciso a nuestros clientes, lo cual contribuyó a entender nuevas necesidades, a sacar nuevos planes e incrementar las ventas, o sea, si te das cuenta como todo eso que a la final fue fructífero, verdad, de lo que tú evidenciaste, de lo que tú realmente propusiste después y cómo eso dio el resultado. Entonces, así es la forma en la que tú vas a preparar tu entrevista, porque recuerda que las entrevistas se preparan. ¿Te gustó este vídeo? Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que seas tú la primera persona que se entere cuando tengamos información de valor importante, relevante para ti. Te recuerdo además que en Claudia Palacio tenemos asesorías completamente personalizadas en empleabilidad, organizamos tu CV, lo dejamos completamente vendedor, te entrenamos para tus entrevistas, trabajamos pruebas psicotécnicas, te enseñamos a utilizar muy bien tu LinkedIn, estamos ubicados en Colombia, pero atendemos a todo el mundo. Hoy tenemos clientes de habla hispana en Turquía, en España, en Reino Unido, en Brasil, tenemos clientes en Australia y pues claramente en toda América Latina. Así que, ¿qué esperas?